Pero si usted comienza a escucharla a ella, ¿no es cierto?, un poquito más, se va a dar cuenta que hubo en ella cosas que tuvo que sacrificar también. ¿Cuánto sabes? Hablando, resulta que hablamos un poquito y somos, ¿no? Eso se crió muy cerca del... O sea, estamos de barrio o barrio en esa bendición. ¿Cuánto quieren esa bendición? ¿Cuánto quieren traer esa presencia del Señor? Entonces, a nuestras vidas. ¿Amén? Lo traía nada más ni nada menos que a esa ciudad. Pero comienza diciendo, entonces, ¿qué es lo que acontecía con David? Cuando David comenzó a transportar esa presencia del Señor, dice la palabra que comenzó a danzar. Yo lo imagino, hermanos, aunque, no es cierto, la imaginación muchas veces vuela, pero imagínese usted en este momento los saltos, los alaridos, los gritos que pegaba este rey David. Oh, cuidado, hay que cuidar el protocolo. ¿Saben que eso yo lo escucho mucho? Muchas veces estoy en la sesión, ¿no? En donde se sientan concejales, se sientan diputados, ¿no? Entonces, eso ya lo tengo, pero aquí grabado, ¿eh? Hay que cuidar el protocolo. No se salgan del protocolo, etcétera, etcétera. Todo a su... ¿eh? Ahí, no se puede salir nada. Yo me imagino, hermanos queridos, ¿no es cierto? Al intendente, no me imagino al gobernador ni al presidente. Imagínese, el intendente, ¿no? Usted lo invita, ¿eh? O es invitado en este lugar para dar una charla o lo que sea y le viene este hombre saltando y a los gritos, ¿eh? Y le empieza a gritar y le empieza a saltar de un lado para otro y se corre de acá y se corre de allá. Yo me imagino lo que usted pensaría, no me lo diga. Yo me lo imagino, ¿eh? No hace falta mucho que usted me diga qué es lo que pasa, ¿verdad que sí? ¿Cuánto más todavía el gobernador? Y dejemos al presidente, si comienza a ser así, ¿eh? A llegar así de esa manera. No, no que esté en un lugar, porque nuestra presidencia, nuestra presidenta, no sé, hizo pasitos de baile, bueno, todo lo que criticaba. No, no, no estoy hablando de algunos pasitos, de que se presente así, que rompa el protocolo, no sé si usted lo dice. No hay gente que tiene, ¿no es cierto?, a su alrededor y este hombre saltando, gritando, ¿no es cierto?, y darle para acá y darle para allá, ¿eh? Con un vestido que no era justamente lo usual para un rey. Estaba vestido en una palabra, ¿no es cierto?, como las chusmas, ¿eh? Usted me entiende, ¿eh? Así que, y ahí, a los gritos, ¿no es cierto?, a los gritos y todas estas cosas y, ¿qué le parece?, ¿no es cierto?, todo el mundo era una alegría, un gozo, a lo menos hasta ahí no se escuchó ninguna, ¿no es cierto?, ninguna crítica, ni constructiva, ni destructiva, pero vi a alguien de su familia, o sea, un parentesco directo, ¿eh?, su media naranja, su costilla, su, ¿eh?, como la quiero llamar, su medio limón, no sé, pero ahí lo estaba mirando y no le gustó absolutamente nada. Mira usted, hermano, y aquí es donde yo me quiero detener un poquito para comenzar a mirar esto. Esta mujer no se quedó a detener un poquito qué es lo que hacía David o qué es lo que traía, ¿eh? No, no, no se detuvo a detener qué es lo que traía. Traía la presencia de Dios, traía el arca de ese simbolismo maravilloso, traía supuestamente una bendición para todo el pueblo. Entonces, la alegría, el gozo, el orgullo que estaba, supuestamente esta mujer no miró absolutamente nada. Lo que miró era, ¿no es cierto?, tan vil que estaba quedando. ¿Me está entendiendo? Miró su estatus, ¿eh?, miró el lugar en donde tenía que estar supuestamente, estaba descendiendo. Eso, qué terrible, para ella, ¿no? Y entonces yo quisiera que miremos juntos cuando dice esta palabra, por ejemplo, dice el versículo 20, acompáñenme por favor porque aquí pasa algo tremendo. ¿Volvió luego David? ¿Para qué dice su Biblia? ¿Para qué dice su Biblia? Dígalo. Para bendecir su casa. ¿Para qué venía David entonces ahora? ¿Se le cuenta? ¡Cuán honrado! ¡Oh, pero mira vos! Ya no te avergonzás de nada. ¡Oh, pero mira! ¿Se le cuenta? ¡Cuán honrado ha quedado hoy el Rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decoro quien! ¡Guau! Miren por qué estaba preocupada. ¿Me está entendiendo? Esto es la vida espiritual, ¿eh? Miren por qué se preocupaba. No se preocupaba, hermanos queridos, o mejor dicho, ni siquiera se fijó qué es lo que estaba haciendo David y por qué actuaba así. No se puso a pensar un poquito ni a entenderlo, a comprenderlo, por qué manera o de qué forma y por qué actuaba, cómo actuaba. No sé que no tampoco, hermanos queridos, no es cierto, en el sentido de decir, bueno, me voy a plegar hacia ellos, me voy a bajar, a meterme dentro de eso. No, 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 contrario. No quería saber absolutamente nada. Pero no solamente no quería saber nada, sino, no sé si usted lo entiende, comienzas a tener palabras, ¿eh? ¡Terribles! Y se le terminó la historia. No dejó herederos, no dejó hijos, no dejó nada. En una palabra, yo diría, murió como vivió, egoístamente, ¿no es cierto?, en un frasco de cristal, etcétera, etcétera, porque como termina, es trágico. No sé si usted me entiende. ¿Cuánto cuesta traer la presencia del Señor en nuestras vidas? Aún hoy, ¿eh? Aún hoy. Porque no es simplemente, ¿no es cierto?, levanto mis manos y la bendición cae. No, no es tan así. A veces nosotros creemos que es así, pero no es tan así. Usted ahora se va a dar cuenta. Sí que la salvación es una gracia, sí que la palabra del Señor dice y recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pero la presencia maravillosa del Señor, esa de que estaré con vosotros y en vosotros, es solamente a través de que Él dice que golpea la puerta. Si yo le hablo, entrará y se nena conmigo. ¿Amén? En muchas oportunidades pensar en el estatus, ¿eh?, o pensar que realmente la presencia, ¿qué quiere lo que quiere la presencia del Señor? ¿Qué quiere, que yo me tire al suelo? No, 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 no está hablando de eso, ¿eh? Está hablando simplemente del orgullo, está hablando, ¿no es cierto?, de todo aquello que nos hace mal, la vanagloria, etcétera, etcétera. El Señor, eso es lo que no quiere. Él dice en su palabra que al adictivo, ¿de qué manera lo pida? ¿De qué manera? ¿Te das cuenta? Eso es lo que está hablando. No le dijo a David que esa era la manera de traer la avia, David, si no me lanzás, si no me haces eso. No, no, eso David lo hizo de todo corazón. Pero no sé si usted me entiende. Lo que David hacía era darle a cada uno y a todo el mundo un mensaje, ¿no es cierto?, de humildad. Un mensaje, ¿no es cierto?, en el que justamente todo el mundo iba a entender de qué manera se trae las esencias del Señor. Ahora, yo creo que en esta noche, hermanos, tenemos, ¿no es cierto?, dos maneras de poder ver aquí en esta hora, ¿no?, y desde, en dos palabras, hacerlo, digamos, bien sintético a esto. Nosotros podemos ser como David, humilde de nuestro corazón y buscar la presencia del Señor, y si tiene que costarnos algo, que nos cueste. Pero la presencia del Señor la queremos. Es como decir, cueste lo que cueste. ¿A ver? Hoy hace frío, cualquiera podría decir, no, yo voy a ir acá. Pero esto cuesta también. ¿A ver? Esto cuesta. Y entonces esto también, cueste lo que cueste, yo necesito esa presencia del Señor. Bueno, ¿de qué manera está viniendo, eh?, me llega hasta la puerta de mi casa, pero ni ahí que yo descienda, ¿eh?, a buscar esa presencia. Ni ahí que yo ni siquiera, ¿no?, pueda estar en mi corazón esperando esa presencia. Quiero la bendición, pero de la manera, a lo mejor, en la que mi mente quiere hacerlo. No de la manera en que se debería buscar. ¿Me está entendiendo? Quien pueda seguir hablando, y yo diría que ir recordando a mi casa. Y si en esta noche yo no la nombraba, yo creo que ni usted la recordaba de que era esposa de David. Porque pasó, como decimos comúnmente, sin pena ni gloria, ¿eh? Pero hay muchas más cosas, hermano querido, que Dios quiere para con nosotros, y que Dios tiene para con nosotros. Pero comienza todo con esa presencia gloriosa de parte de Dios. Para que nosotros podamos tener, hermano querido, no solamente de nombre, ni le vuelvo a repetir, ni como me can mirar por la ventana, sino vamos a involucrarnos en las cosas de parte de Dios. Hay muchas cosas que hoy el Señor está queriendo hacer con la Iglesia. Que seamos luz en todo sentido. En todo sentido. Gracias. 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 Gracias.